Hola a todos chavales, es un vídeo con motivo de comentar un poco lo que son las tres principales noticias del día de hoy porque no tengo mucho tiempo para ponerme a escribir y explayarme en el blog, así que hago este vídeo así un poco rapidillo. Para empezar, la noticia del día sin duda alguna es la fecha de lanzamiento de Wii U, la nueva consola de nueva generación de Nintendo que dio a conocer, pues bueno, ayer como sabéis en un Nintendo Direct Show de estos, pues bueno, el precio y disponibilidad. Lo que a nosotros nos interesa, bueno la consola sale el 18 de noviembre de este año en Estados Unidos, pero a Europa, que es lo que nos interesa a nosotros, sale el 30 de noviembre y a Japón, no sé por qué, raro porque siempre suelen ser los primeros en recibir estas cosas y más aún tratándose de una empresa japonesa, les llegará el 8 de diciembre. Pero bueno, aquí para el que esté interesando, 30 de noviembre. Precio no se ha dado a conocer en nuestro país. Existen dos modelos, que quede claro, existe un pack básico y un pack que ellos llaman premium. Aunque no se ha dado a conocer el precio, pues la cadena Gain ha sido las primeras en fijarlo así, porque bueno, se supone que Nintendo da un poco de manga ancha para que cada tienda fije libremente su precio en nuestro país y jugando un poco con los márgenes de beneficio. Y la cadena Gain, como digo, pues cifra el pack básico en 300€, 299,95€ y el premium en 349,95€. Especificaciones de hardware. Nintendo no es nada, como bien sabéis, a poner, a dar especificaciones sobre su hardware. Pero bueno, todo hace indicar que, por los comentarios que se han tenido últimamente, de que va a ser una cosa como de Xbox 360 o PS3, más o menos del mismo nivel. Es decir, estamos hablando de un hardware que puede tener tranquilamente 7 años de desfase. Con lo cual, en mi modesta opinión, Nintendo llega muy tarde a la nueva generación de consolas y nada más que estén en la calle, la nueva Playstation y la nueva Xbox, pues bueno, lógicamente, confirmarse estas especificaciones le van a dar sopa con otras. El corazón de Wii U vuelve a ser un Power PC fabricado por IBM y la GPU será una Radeon de AMD, una T-Radeon de AMD. Eso sí, el salto con la memoria RAM es brutal. O sea, sube a 2 GB. Estamos hablando de que la generación actual Xbox tiene 512 y Playstation también. Y lo de Playstation peor todavía porque está dividido en dos bloques de 256. Y la Wii, claro, la Wii tiene 64 MB. Como podéis comprobar, de 64 MB a 2 GB el salto es brutal. Eso sí, los 2 GB vienen separados. Un GB es de memoria RAM, pues es para el sistema operativo y otro GB es para lo que suele correr los juegos y demás. Almacenamiento interno. Pues va 8 GB en el modelo normal y 32 GB en el Premium. Y los discos no se especifica muy bien, supongo que serán DVDs de alta capacidad, no parece que vayan a ser Blu-rays. Son de 25 GB de capacidad, lo cual es considerablemente mayor a lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, mismamente en la Xbox 360. Diferencias que hay entre el pad básico y el pad premium. El básico consta de la consola Wii U en su versión blanca y 8 GB de memoria interna. Bueno, a todo esto a la consola se le pueden añadir discos duros externos, lápices y demás. Pero como digo, básica, la blanca con 8 GB de memoria interna. El Gamepad, bueno, es una tableta esta con la que se controla, Wii U Gamepad, se llama en blanco. Un adaptador de corriente, lógicamente, adaptador de corriente para el Gamepad. Un cable HDMI, una batería para el Gamepad y un puntero estilos para el Gamepad también, que como sabéis no va a ser multitasking. El pad premium, pues es la consola Wii U en negro, pero con 32 GB en verde, 8 GB de almacenamiento interno. Un Wii U Gamepad, lógicamente, en negro. El adaptador de corriente para la Wii, el adaptador de corriente para el Gamepad, el cable HDMI. Y ahora vienen las diferencias con el otro pad, aparte de la memoria y el color, que es una base de recarga para el Gamepad, soporte para la consola, un soporte para apoyar la consola y tal. El soporte también para el Gamepad, un sensor, una batería, el stylus, y el juego Nintendo LAN, aparte de un acceso al Nintendo Network Premium. ¿Qué es el tema este del Nintendo Premium? Pues solo van a tener acceso a los compradores del pad premium. Y en principio va a ser hasta diciembre del 2014. Lo que va a hacer el tema este del Network Premium, pues es básicamente darnos puntos por cada compra que realicemos online en la tienda de Nintendo. Y nos dará puntos y tal, que luego podremos canjear por nuevos juegos y contenidos de la Wii. Y esas cosas. Pues hasta ahí va a estar, va a ser lo que es esto de la Wii. Sin olvidarnos que así de juegos de lanzamiento y tal, pues bueno, vamos a disfrutar de lo típico. Del Nintendo LAN este con juegos chorras, del New Super Mario Bros, como no. FIFA 13, el Call of Duty Black Ops, Mass Effect 3, Rayman Legends y el Zombie U mítico este que está hasta en la sopa. Os aprovecho para decir que todos los vídeos de todos y los trailers y demás de todo este tema que tiene que ver con la Wii U los tenéis ya disponibles aquí en el reproductor de aquí arriba de la página, www.canalvideojuegostv.com, todo junto, canalvideojuegostv.com. Ahí podéis ver todos los trailers, bueno, aparte de muchos más vídeos. Hoy concretamente tenéis hasta como unos 33 vídeos nuevos entre long plays, los trailers del día y demás. Después del 30 de noviembre, pues veremos juegos como el nuevo 007 Legends, el Batman Arkham City, el Assassin's Creed, NBA 2K13 y demás. Pero eso va a ser todo a partir del 30 de noviembre. Vamos con la siguiente noticia de hoy. Resulta que Microsoft, o Microsoft como lo queráis pronunciar, va a convertir varias Atari 2600 en veces modernas. Lo que va a hacer es como vaciar la consola por dentro y meterle pues, bueno, un pepino absoluto de procesador. Un Core i7 a 3.4 GHz, 8 GB de RAM, 120 GB de almacenamiento, SSD, una tarjeta gráfica de 1 GB, una T-Radeon, USB 3.0 y demás, HDMI y todo lo que queráis. Todo ello con la firma del mítico creador de Atari, fundador de Atari, Nolan Bushnell. Claro, esto a priori suena como Dios. Es la consola tal cual, la 2600, vaciada por dentro y rellenada, pues modificada para que tenga toda esta paracernalia de consola actual. ¿Qué pasa con el tema? Que desgraciadamente las unidades van a ser limitadas y esto no va a estar a la venta. No va a estar a la venta, sino que más bien Microsoft va a hacer un sorteo y bueno, entre unas cuantas gentes y tal. Más que nada es como casi como desarrollo interno para su gusto, que para consumir al gran público. La verdad es que es una auténtica putada porque, bueno, la consola es bonita en sí, es estilo retro y bueno, ahí tienes un ordenador pepino, pero absoluto. Y ya para acabar la última noticia del día, bueno, de las que yo considero importantes, es que NBA Live 13 da signos de vida después de meses y meses y meses y meses ocultando el juego sin saber nada de él. No estuvo en el E3, no estuvo en la Gamescom y técnicamente el juego debería de salir a las tiendas en octubre. NBA 2K13 es su máximo rival, estará el 5 de octubre, como sabéis este año viene doblado el castellano todos los comentarios por Daimie, por Sisto, por... También, bueno, tiene muchísimas más mejoras en todos los modos, en mi carrera, en el modo de la asociación y demás. Como digo, yo tenía grandes esperanzas depositadas en este NBA Live 13. Pues bueno, después de estar dando... después de haberse cancelado ya hace dos años que le habían cambiado el nombre a NBA Elite y que tuvo que ser cancelado, porque claro, lógicamente el producto no estaba a la altura de NBA 2K13, más bien estaba a años luz de NBA 2K13. Entonces tuvieron que cancelarlo, se tomaron dos largos años de desarrollo hasta llegar a la fecha de ahora y resulta que el juego lo están ocultando, ocultando, ocultando y meses y pasa el E3 y pasa la Gamescom, no se ve una captura, no se ve un trailer, no se ve nada del juego, excepto un gameplay que fue filtrado y que, vamos, no pintaba nada bien. Pues Electronic Arts decide levantar ese silencio y nos publica el primer trailer del juego y nos dice que el juego se retrasa y no hay una fecha muy clara de cuándo vaya a salir. Porque está claro que ahora en octubre no va a salir y no va a llegar a tiempo, no sé si llegará a tiempo para el comienzo de la temporada en la NBA. Pero lo que sí está claro es que era de esperar que se retrasara el juego porque después de ver el nivel que va a lucir este año el NBA 2K13, y sobre todo con esos comentarios, esos comentaristas españoles ahí con Anthony Daimiel a la cabeza y tal, pues era de esperar que el juego se retrasara y más viendo el trailer que queráis que os diga, pero es un poco demencial la cosa. El tema está ahí, los que queráis un juego de baloncesto este año os podéis esperar al live si tenéis interés, se habla también de que pueda ser en versión descargable, o sea, no en formato físico, lo cual no sería descartable porque la verdad es que viendo el trailer luce... El juego está lejos, está lejos del 2K. Y si no, si queréis jugar a lo mejor de lo mejor en simulación baloncesto, vais el 5 de octubre, ahí tenéis el 2K13 a disposición, y yo este año, pues, queréis que os diga, volveré a pasar por caja. Sin más, hasta aquí ha llegado el bloque de noticias de hoy. Comentaros que en www.canalvideojuegos.tv.com podéis seguir ahí toda la actualidad de los videojuegos, actualidad, pero no de videojuegos solo actuales, sino también retro, y también está el tema de los directos que iré anunciando, posiblemente haga un directo este mismo fin de semana, no lo sé, a ver de qué tiempo dispongo, y bueno, para cualquier sugerencia o tal, podéis dejar cosas aquí, mismamente en los comentarios de YouTube o también en el blog, ahí, como os digo, en www.canalvideojuegos.tv.com. Bueno, sin más, corto aquí y hasta el próximo video. Un saludo a todos.